Cacho, el tío aguanta 40, mira el tiro ¿Sí? ¿Qué haces? Perro chato ¿Cuál es la cara? Qué peinado, sí Este peinadito ¿Cuál? Puey, por más de cualquiera ¿Una guarachita? ¿Una guarachita? ¿Vas a bailar guarachita? ¿Vas a bailar guarachita? ¿Vas a bailar guarachita? ¿Qué se ha ido a bailar? ¿Cuál se ha ido a bailar? ¿Cuál se ha ido a bailar? Ya El petete, cuando baila guarachita Ya petete, vamos, vamos ¿Vas petete? ¿Vas petete? ¿Por acá, sí, por hermano? ¡Sigue en el petete! Con 90 70 y 90 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Vas a bailar? ¡Vamos! ¡Hola, vete! ¡Pertete! ¡Vamos, vamos! ¡M jardé! ¡Ó helo! ¡Ó helo! ¡ieten! ¡ég testing! ¡Vamos! ¡Pues! 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 Pues! ¡Pues! 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 ¡Le falta! ¡Le falta esto! ¡Le falta! ¡Le falta! ¡Vamos a llamar el King! ¡Que está haciendo el weón! ¡Ya! ¡Está puro weón el King! ¡Vamos a llamarlo! ¡Vamos King! ¡Vamos King! ¡Me macho! ¡Vamos! 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 ¡Están preparando para mañana, papi! ¡Como perro mañana! ¡Como perro! ¡Me estoy preparando para cuncuna, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya Pablito va a bailar, no, hermano? ¡Ya, Pablo! ¡Dale, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos aburridos, cabro! ¡Bueno, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho tiempo enterrado ya, cabro! ¡Cabro! ¿Cuál es buena guaracha? ¡Digame un tema bueno! ¿Cuál, cabro? ¿Cuál tema es bueno? ¡No! ¡No! ¡Ya tenemos al pueblo de aquí! ¡Ja, ja! ¡Se meten al pueblo de aquí! ¡No te metes al pueblo! ¡Vámonos! ¡Cindidita, porfa! ¿Se meten al pueblo de aquí? ¡Oh, buen día! ¡Que vengo al pinz in un cazzo! ¡Eso es, bebé, eso es! ¡Eso! ¡Sin polera, vamos, blusa, vamos! ¡Sin polera! ¡Bien! ¡Sin polera, vamos, Luba! ¡Limpiando! ¡Limpiando! ¡Limpia para la brisa! ¡Métele! ¡Métele! ¡Queso! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo nunca! Chapa dice que hace de conmigo. ¿Qué es Chapa? Chapa habla todo raro. ¡Qué bueno! ¿Estás aburrido? ¡Mira dónde venid los cabros! ¡Estamos aburridos con la pieza! ¡Dame amigo! ¡Me voy a salir! ¡Dame! ¡Lipo me vuelvo! ¡Se me quedó pegado! Si viene el Pablito. Pablito se va a hacer los prohibidos. ¡Caldame! 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 ¡Vamos! ¡Párate! ¡Dame esta mano! ¡Vale! 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 ¡Vale Pablito! ¡Por ahí! ¡Solo de siempre! ¡Un cabrón! ¡Dando vueltas! ¡Eso! 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 ¡Briant! ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Eso! 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 Estamos desbloqueando los pases prohibidos. Estamos desbloqueando. De a poquito. De a poquito. Este guan sí que baila bien, cabrón. Este sí que baila bien. Este sí que baila bien. Este sí que baila bien. ¡Maripón! ¡Maripón! ¡Dale! ¡Maripón! ¡Oh! ¡Dale! ¡Maripón! ¡Oh! ¡Dale! ¡Maripón! 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 ¡Dale! ¡Maripón! 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 Ahí se vino, cobro. ¡Con un metro y noventa y cinco! ¡Mira, mira! ¡Adivinen quién volvió! ¡Adivinen quién volvió! ¡No! ¡Uno noventa y cinco! ¡Eso! 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 Toma, remótelo, eso, remótelo, remótelo, eso, así te quiero mañana Ese va a ser me gusta Sí, 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 o, sí, o, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Estuvieron buenos los pasos, cabrón ¿Cómo estuvo Maripam, cabrón?Eu le pongo 100 Tengo cadera, tengo cadera Tiene cadera, este guan tiene cadera, sí Tengo cadera, pero yo tengo cadera No, se notó. A mí eso se le notó. La cadera esa. ¡Bum, bum! ¡Lepo! Eso es mi guachito que le puso. Clemente, ¿qué estás haciendo? Clemente, el King Arturo está... ¿Dónde está ese güeyón? Está perdido. Le puso el paso de dientes, güeyón. ¡Ven a las noches! ¿Cómo estás el vaquero? Ese vaquero me gustó, yo le voy a hacer la más. ¿Le voy a hacer la más? No, el del golf, así mirad la pelota. ¿Estás para TikTok? Sí. La bandita tiene que ver TikTok. Sí, tiene que ver TikTok. ¡A mí no me dejan! No puedo tener. ¿Listo? ¿A quién baila, cabrón? ¿A quién? ¿A quién baila? ¡Vamos a tener a quién llamo, cabrón! Estuvo muy fama y en cinco segundos estuvo el güey. Cortito. Cortito pero intenso. Voy a buscar el King, no sé dónde está. Aquí está conmigo, guachito, aquí está. ¿Cómo estuvo, cabrón, los pasos prohibidos de hoy? ¿Bien o no? Está aprendiendo nuevos pasos con Maripan. Cabrón. Sorpreso, sorpreso, sorpreso. Voy a... Voy a descansar. Porque son las diez y media ya. Un abrazo muy grande para todos. Que estén bien. Bendiciones, buenas noches a todos. Para otro día, el karaoke. Sí, karaoke. La próxima va a ser karaoke, cabrón. ¿Vale? Con más compañeros. Chau, cabrón. Que estén bien. Buenas noches. Chau, chiquillas, chiquillos.